En la antorcha encendida tuvimos la oportunidad de disfrutar de magníficas actuaciones. A continuación se van a entregar trofeos a tres actores que destacaron por su trabajo histriónico. El primero de ellos es, reconozcanlo en estas escenas. ¿Les parece justo? ¡Claro que no! Pero nadie se atreve a decir nada. Nacho, Nacho, baja la voz que te van a oír. ¡Silencio! ¡Criollos cobardes y castrados! ¡Retirad! ¡Retirad a todos! Por su papel de Ignacio Allende, el premio es nada menos que para el señor Ernesto La Guardia. ¡Aplausos! ¡Premia en esta ocasión a Ernesto La Guardia! ¡A Raúl Araiza, hijo! Este gran actor y tan querido. Y les gritan a los dos. Adelante, Ernesto, por favor. Gracias. Muchas gracias por este premio tan importante para mí. En una superproducción con un... ...con un reparto multiestelar. Comparto este premio con todos mis compañeros de La Antorcha Encendida, a la revista TV Novelas, a todos ustedes que hacen posible esto. ¡Gracias! Por supuesto también al señor Don Ernesto Alonso, a Adriana Bascal, a Carlos Sotomayor, a Televisa Por Siempre Creer En Mí, a tal punto que bueno, durante la grabación de la telenovela me atropellaron y me esperaron dos meses. Gracias, gracias por eso también. Pero sobre todo gracias a una persona muy especial para mí. Una persona que me apoyó, que me ayudó a estudiar. Con quien platiqué horas y horas sobre Ignacio Allende. Él es mi mejor amigo y... ...y es a quien quiero dedicar este premio. Papá, te quiero mucho y te mando un beso hasta allá arriba. El siguiente trofeo, por su actuación destacada en esta novela, corresponde a... ¡Ya! 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 Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte. Por su excelente interpretación de Miguel Hidalgo y Costilla, el señor Juan Peláez. ¡Aplausos! Este premio lo recibe de manos de una grande de la actuación. Figura de la época de oro del cine nacional y la única mexicana que ha estado nominada al Oscar. La señora Cati Jurado. ¡Aplausos! Para mí es un honor dar este trofeo a este gran actor, sobre todo por una trayectoria, por un esfuerzo de mucho tiempo. Lo tiene tan merecido y sobre todo, qué hermoso es que hayas hecho este papel, que lo hiciste de maravilla, que sea el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Para usted, señor, y muy merecido. Gracias. Es un orgullo recibir un premio de la señora Jurado. Aquí hay muchas gracias envueltas. Gracias a TV Novelas, gracias a la empresa, a mi empresa Televisa. Muchas gracias al señor Ernesto Alonso. Gracias a todos los actores que participaron en esta telenovela, con lo cual le dieron una gran brillantez. Gracias a los técnicos, a los equipos de maquillaje, de caracterización. Son los que lograron todo esto. Muchas gracias. También por su destacada actuación.